Nuestra vida Nuestras vidas pudieron ser algo pero no son nada Se han perdido como la mañana que pierde la tarde Nuestran las vidas, líneas paralelas que jamás se encuentran Fue el destino que envuelvió en su sombra nuestro gran amor Nuestras vidas que quizás un día valieron un poco Hoy no valen, no digo yo un poco, ni siquiera nada Es muy tarde para arrepentirnos, son cosas que pasan Nuestras vidas no se comprendieron, ya no hay más que hablar Es muy tarde para arrepentirnos, son cosas que pasan Nuestras vidas no se comprendieron, ya no hay más que hablar El día que nos casemos verás que bueno Nuestra casita feliz unido de amor será Y en esta casita linda solo estaremos Cuatro personas, cuatro personas, cuatro personas nomás Tú y yo, papá y mamá Qué lindo es el cariño entre tú y yo Qué dulces son los besos que me dan Que sepa nuestro y niño solo Dios Tú y yo, papá y mamá Tú y yo, papá y mamá Solamente te suplico reflexiones Un momento nada más Que comprendas un instante la nobleza de mi amor Verás que ingrata fuiste Tú debes comprenderlo Que mi alma enamorada no merece esta traición Muchas veces en la vida Muchas veces en la vida uno suele equivocarse sin querer Es por eso que te pido reflexiones otra vez Y piensa que yo siempre te espero para empezar la vida de nuevo Es por eso que te pido reflexiones otra vez Al tambor mayor de adelante No hay quien lo pueda igualar Con su ritmo fascinante De mi son tan tropical Cuenta en los pasos que aquí llegamos Cuenta en los pasos que aquí llegamos Uno, dos y tres Que paso más chévere Que paso más chévere Que de mi congay Hay uno, dos y tres, que paso más chévere, que paso más chévere, el de mi conga es Ay mamá y me, ay mamá y me, todos los negros tomamos café Ay mamá y me, todos los negros tomamos café